¡Esto es muy fuerte! La ex de BL y el ex de Isa Ladera juntos. E Isa Ladera ha contestado, ha reaccionado. Pero antes, alguien de para estar al tanto de la última hora de este salseo. Y Sander y Cara tienen claro que esta es la revancha de los ex y han ido a hacerse una sesión de fotos y han colgado estos vídeos en los que se les ve cómplices, en los que se les ve cariñosos. Vídeos que perfectamente podrían mostrarnos a una pareja. Es decir, chicos y chicas, aquí está surgiendo algo y ambos están curando sus heridas apoyándose en el otro. Isa Ladera ha reaccionado a todo esto publicando una canción en la que viene a intentar hacer daño, yo creo, que a ambos. Porque es como que intenta reflejar que está súper bien con BL y que está súper alegre de haberle conocido. Y que por eso mismo le dan igual estas imágenes. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Uy, cuando te muestras tanto por intentar aparentar que no te duelen las imágenes, es que te duelen. Así te lo digo. Seguidme para más al SEO que se viene fuerte.